¡Ahí está! ¡Se escucha! ¡Hartas cosas que decir me imagino, ¿no? Vamos a resumirla Bueno, lárgate nomás, aquí, en el círculo de cadena de Gabriel, como siempre, esa cámara que está en el centro, te escuchamos ¿Tengo que apretar? No, ahora no Un mensaje a todos, todos los parlamentarios de derecha, dejen de preocuparse de las tonteras, de la corbata, de que la camila se para o no se para, de si alguien se estira o no se estira y preocúpense por los temas relevantes del país, paren de hacer negociados con la reforma tributaria y aparen de ser obstáculo para los cambios que Chile quiere Hoy día existe una mayoría social y política para transformar este país y no vamos a permitir que ustedes lo obstaculicen ¡Ahí está!